La mejor opción luego de los brazos de mamá, dice el eslogan del Jardín de Infantes, Bichito de Luz. Los visitamos durante el transcurso de la semana. Apenas se pasa el umbral de Rivadavia 1191, los pequeños del Jardín de Infantes Bichito de Luz nos reciben con una sonrisa amplia, invitándonos a compartir sus juegos en el patio de la antigua casona ubicada en Rivadavia y Mendoza y nos sumamos a esta actividad necesaria y propia de los niños que aporta a su crecimiento, desarrollo y a sus modos de establecer vínculos con los que lo rodean. A través del juego, los niños incorporan normas, valores y costumbres propios del contexto en el que se desarrolla. Jugar genera sentido, promueve la pertenencia y el desarrollo de la identidad. Al jugar, los niños se comprometen, toman una posición activa, imaginan, inventan, crean, conocen y actúan explorando con todos sus sentidos. Ingresamos ahora a la salita de dos años y nos recibe la seño Andrea, que propone una actividad de cuentos. Escuchar cuentos hace que los niños sean más reflexivos, ya que siempre hay un mensaje que los lleva a comprender la forma en que deben actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. El cuento además es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño. Al contarle una historia se puede lograr que entienda las cosas con más rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza, estimulando la memoria y sus ganas de expresarse. Entramos ahora a la salita de tres y la seño Mónica nos muestra una actividad que involucra papeles y crayones. La pintura en los niños favorece el proceso artístico, que a la vez ayuda a fomentar y desarrollar la creatividad y la sensibilidad. Por eso es importante que pinten, coloreen, creen, mezclen colores, aprendan a reproducir objetos, animales o personas o simplemente plasmen dibujando todo aquello que sienten. Finalmente nos detenemos en la salita de los bebés, en la que todo fluye con naturalidad. Es allí donde se cumple al máximo la premisa de ser lo mejor luego de los brazos de mamá. Allí los horarios son muy flexibles y se adaptan a las necesidades de trabajo de los padres. En Rivadavia, 1191, esquina Mendoza, jardín de infantes Bichito de Luz, bebés desde 45 días y niños hasta 5 años, queda un lugarcito para vos.